Ahora seguimos con Teresa Ruiz Y obviamente con Paulina Gaitán ¡Un aplauso! Rodrigo, ayúdenme, vamos ¡Un aplauso para los libros! ¡Un aplauso! Bueno, yo en realidad quería conversar con ustedes Pero antes de conversar con ustedes Vamos a sorprenderlas con una pieza Que tuvimos que hacer con alguno de ustedes Hace poco en Ciudad de México Vamos con la pieza, por favor Todo lo que nosotros contamos Está basado en hecho Historias que conocen Y que han oído medias Aquí las contamos desde todos los ángulos Es una historia que compartimos toda América Latina Especialmente una problemática mundial, ¿verdad? Te juro que es un choque así Pero es algo único Es algo diferente Se van a encontrar un mundo Bastante en el que ha pasado O sea, hay muchos personajes Entonces, bueno, esta historia Cuenta lo que pasó en México en los ocho años Claro Tu hermano que trabajamos Y que tiene también una historia Y si nosotros tenemos que aprender de nuestra historia Para poder ver nuestro principio también Para poder entenderlo Es importante No es importante Que sea un buen comunicado Lo que trata Es una realidad Y que lo que estamos viendo Es nuestra misma especie Haciendo eso Es un humano Que tiene grandes violencias Es un humano Como yo Como tú Que lo que estamos haciendo Es una realidad Es una realidad Hablando de la gente Hablando de la espectador Una rata Es un punto de vista Único Que tiene esta producción Yo llego a ser Y luego tú Una rata Una rata Pero más es lo que se habla De ver Sí No es bien Una rata La primera pregunta La primera pregunta Debemos a ser ¿Cómo se podamos ¿Cómo se podamos ¿Cómo se podamos ¿Cuál fue el proceso detrás de la creación de Narcos? ¿Cómo Narcos comenzó a life? ¿Cómo se podamos A la audiencia De la audiencia Es una idea de Eric Newmans Y él trabajó con un director llamado José Pidia de Brasil En la idea Y They brought it to Netflix Porque They wanted to make Sort of A non-traditional Series That we could Do In English And Spanish And shoot On location En Colombia Which was Very important To us That we Had a very Authentic Show That the entire World Would enjoy Not just America Todo empezó Cuando Eric Newman Tenía una idea Muy particular Con director brasileño Y querían llevar Una serie Como esta No solamente A América Latina Sino al mundo En general Una de las cosas Más importantes Para buscar La autenticidad O la parte Verídica De la serie Que quería contar Eric Newman Junto con su equipo Era hacerlo En ocasiones Pero además También reservar El idioma original En que cada uno De los actores Hablaban Español O Inglés Y así fue Como todos En ocasiones Desde Colombia A México Y also What's the Secret ingredient Of this Amazing recipe Of success Behind artists I think it's All of the talent Both on screen And behind the scenes That we've brought Together From all over Latin America We have An amazing Cast From Colombia From Mexico From Chile From Argentina All over the place And the same With our Behind the scenes Crew Our directors Have been From throughout Latin America And our Amazing writers In LA And I think Everyone just Works together To create The most Exciting show We can And part of it Is also That we keep Reinventing the show That it's never Stayed The same We don't really We're not free To keep Moving In the mood Yeah I think One of the most Important Of the secret Of the success Of this fabulous Receta Of Narcos Is mainly The fabulous People That's behind And in front Of the cameras That we can see Narcos Not only We talk about The fabulous Elenco Fabuloso That is In all Of the countries Like Mexico Colombia Argentina Or Chile And all America Latina We also We talk about Incredible A nivel De producción Dirección Y creatividad Que también Está envuelta En esta Parafernalia De esta serie Maravillosa Una de las cosas Más importantes También Ha sido Que una de las cosas Más importantes Es hacer esto Con gente Real En los países De América Latina Y también Reinventarse Consistente Y constantemente Para que esta Fórmula de éxito No sea siempre La misma Sino que siempre Podemos reinventar Y ser creativos Con lo que tenemos Porque el Fabuloso Talento Tenemos delante Y detrás De cámaras Gracias Yes Rodrigo Cuéntame Cómo llegaste A Narcos Y cuál Cree Que es el secreto De pertenecer A un Elenco Tan disperso Pero tan Impresionantemente Increíble En el motivo Buen día A todos Gracias Por estar aquí Gracias Por la invitación Yo llego A Narcos A la primera temporada Como espectador Y me engancho Sin duda alguna Creo que Como todos Los que la vieron O todos Los que la hemos visto Y más adelante Arranca Narcos México Y pues yo soy Uno de los Buenos actores Que levanta la mano Toca la puerta Y supongo Que por mi Trayector Ya hice Un par de pruebas Hice un par de castings Dijeron Bueno Pues ya Que trabajen No 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 Insistí Había audicionado Para otro personaje No les voy a decir ¿Cuál? Porque Joaquín Cosío Se va a acabar Al contrario Qué bueno Que lo hicieron Y afortunadamente Hice Al gobernador Ceres Es un placer Inmenso Y sin embargo Hay un sentimiento Encontrado Dentro de mí Déjenme platicarlo Por favor Si me parece Si quieren agregar algo Estamos entre amigos Es de una manera casual Me parece que es una Traducción extraordinaria Fuera de serie Ahora sí que fuera de serie Uno la ve Y se engancha Estás al borde del asiento En efecto Estabas a ver Hechos reales Y es justamente eso El lugar donde me lastima Me encantaría estar contando Historias en este mundo De alguna forma Distintas Esta es la que me suele contar Y estamos Sumamente orgullosos De poder hacerlo Y hacerlo muy bien Qué bueno que llega A todos los lugares De América Latina Ahora se va a ver A través de A&E Y sin embargo Existe ese Ese es Sin sabor Diría yo Este es el mundo En el que me toco Vivir Y eso está bueno ¿Me habías hecho otra pregunta? ¿No va a ver? Sí Quería ver Cómo era tu experiencia Tú has trabajado En muchas tablas Desde teatro Cine Y televisión Pero probablemente Nunca te tocó Un elenco Tan disperso Y tan diferente A nivel de acentos A nivel de personalidades Y a nivel de Poder disfrutar De cada escena Con el elenco Fuera de acentos He trabajado Con muchos actores De diversas partes De hecho Por ahí hay uno Arredo de acentos Está ahí todo En torno a su casa Sí Nunca en la vida De las producciones En las que he trabajado Fui tratado así El día que hicimos La fiesta Me acuerdo La fiesta De la boda De el que es mi hijo En la serie Cuando se casa Ver el elenco Ese que estaba reunido Entre amigos Y amigas Y toda la banda Que se había reunido Detrás de cámara Y frente a cámara Como bien Dice César Era como Estar viviendo Un sueño Y qué bueno Que ese sueño Pueda transportarse En este momento A la pantalla Para que todo mundo vea Me enorgullece Ser parte de esa baraja De esa carta De ese mazo de cartas Y ser una de ellas Quizás no el as Quizás no el rey A lo mejor la reina Pero sí Es un placer Inaudito Y ojalá Os hablo de los últimos actores Si es que mi hijo Martín Que tiene 10 años Quiere ser actor Ojalá le toque hacer Quizás no Marcos Porque es una historia Que entre otras cosas Eso lamentablemente Va a continuar Si a Martín le toque Dentro de 10 o 15 años Trabajar Pues será una maravilla Y tendrá absolutamente Todo un apoyo Es un placer Poder trabajar En Marcos Gracias Paulina Gretana Tú has tenido personajes Increíbles Y muy diferentes A lo largo de tu carrera Estás más guapa Que nunca Y en la cima En tu carrera Cuéntanos ¿Por qué el personaje De Tata No te deja Ni a ti? ¿Por qué todos Seguimos Aferrados Y fascinados Con el personaje de Tata? Hola a todos No sé Es una locura En redes sociales De repente Es como subes una foto Ya con otro personaje Haciendo otra serie Completamente distinta O una película Y la gente sigue Como mencionando a Tata A mí Pues me parece Me emociona muchísimo El poder Haber dejado Un personaje Tan fuerte En la pantalla Y que la gente Lo haya tomado De buena manera Al final Es un personaje complicado Es un personaje fuerte Creo que A mí me ayudó mucho Estar con Barra Todo el tiempo Estuvimos de la mano Trabajando estos personajes A full Y pues bueno Se ve reflejado Después de cuatro años Que estuve trabajando ahí Que la gente sigue Preguntando por este personaje Cuéntanos ¿Cómo fue tu experiencia En Narcos? ¿Y por qué sigue siendo Tan especial Para Paulina Vecano? Bueno Mi experiencia en Narcos Fue Pública Yo Pues nunca había tenido La oportunidad De trabajar con gente Pues eso Que todos fueran Tan talentosos Que el talento Fuera impresionante Que la gente del club Que los escritores Que los productores Yo creo que Que esta familia De Narcos Fue Fue muy grande Fue Fue eso O sea Una familia Que yo siempre Voy a recordar Extraño mucho A mis compañeros Veo que ahora Están haciendo Como estas nuevas Temporadas en México Y estoy muy emocionada Que les esté yendo También Y pues nada O sea Me quedo con eso Con grandes amigos Con grandes experiencias Para mí Para mí Que me comentabas Hace unos 10 minutos Que estabas feliz De la idea De que ahora No solamente La audiencia De Netflix Pudiera disfrutar De Narcos Sino que 75 millones de bares Ahora con A&E Pudieran disfrutarlo Cuéntame ¿Por qué? No emociona muchísimo Porque ahora Justamente veníamos Hablando de eso O sea La gente que no tenía Netflix O que no tenía La oportunidad De poder tenerlo Bueno Ahora pueden verlo Por A&E Y me parece maravilloso Que eso Que la gente Pueda seguir disfrutando De estas grandes historias Y de esta familia De Narcos Que pues nada Hemos hecho Toda esta historia Con el corazón Para todos ustedes Y pues ahora Está en sus casas Nomás Prendan la tele Y podran disfrutarla Muchas gracias Un aplauso ¿Por favor? ¿Sabes una cosa? Por favor Estábamos terminando De hacer una serie Hace unos años Pero tuve el gusto De volver a Parapacoporrina Lamentablemente Así fue Le encanta Estábamos haciendo Señorita Órbora Y ella en el camper Dentro de toda la locura Que la maneja Llegó Enloquecida diciendo Que me voy a Que me acababa De dar el personaje Si fue algo así Sí Me faltó un poco De emoción Pero bueno Y no Yo no entendía Muy bien A dónde De muy bien Y abrió la puerta Justamente De todo el talento Mexicano De esta mujer Abrió la puerta Así Dándonos Entrada después A lo que continuaba Y me acuerdo De esa mañana Perfectamente bien Diciéndole Pues mucha suerte No sé A dónde vas Ni qué toco Lo que vas a hacer Pero bueno Mucha suerte Al apóstol Resulta ser Una de las series Más exitosas Del planeta Es que todo lo que toca Es un gran éxito Y eso es lo que nos encanta Hablando de éxito De fama De roles De civiles Creo que todos Hemos visto En la casa de las flores Pero no todos Reconocimos En la casa de las flores Creo que ni ella misma A Teresa Ruiz Porque es capaz De convertirse En lo que quiera Ella dueña Se adueña de cada personaje Y le cambie Absolutamente todo Para hacerlo suyo Y eso es lo que te hace Única Y te hace tan admirada En todos los lugares Pero una cosa Que quería preguntarte Es que Cuando tuve el placer De conocerte Cuando estabas grabando Narcos Una cosa que más Me tocó A nivel humano Y como padre Creo que tú me dijiste Es que es hora De que también Se escuche La perspectiva femenina Y que se escuche Que una mujer También parte de su historia Y que una mujer Tiene algo que decir Y que puede hacerlo Mucho mejor Cuéntame un poco De la perspectiva femenina Y de tu rol Dentro de Narcos Hola Buenos días Sí Cuando empezaban A platicar Sobre Que iban a ser Narcos México Me empezaron A ver Para un personaje Otro personaje Y Yo sabía Que En esa época Había habido una mujer Que había estado Metida en este negocio Y que había tenido Esta Inclusión Entonces yo hablaba Con mi equipo Y les decía No, no Es que Yo quiero esperar A que salga Este otro personaje Y me decían No, estás loca Este personaje Está muy chiquito Y Y el otro personaje No Son los que Yo decía No, no, no Y entonces Finalmente apareció El personaje Apareció muy Incógnitamente Como muy misteriosamente Y yo dije Sí Y me decían No, estás loca Es un episodio Y yo dije No, no Es que yo sé Lo que puede ser Entonces Fui para ese personaje Mejor Terminé haciéndolo Y sí O sea Desde el episodio 2 Que es cuando lo presentan Pues es un personaje Que empieza a cobrar vida Por la dinámica Tan única Que tiene En un mundo Que es muy hostil Y no hablo solamente Del mundo Del narcotráfico Sino hablo del mundo Profesional En el que puede Incursionar De una mujer Y en eso No estoy diciendo Que O sea Digamos Yo estoy Muy consciente Que el personaje Que a mí se ve La bautista Es una midiana Y no es un ejemplo Al que Ninguna mujer Debe seguir Pero la dinámica En la que una mujer Comienza a abrirse Puerta en esta sociedad Es un tema Que me interesaba muchísimo Yo misma soy una mujer Que trabaja Y que Voy a hacer Lo que creo Para mi vida En mi experiencia Por eso me interesaba Yo creo que una mujer Con la determinación Y la fortaleza espiritual Humana Y profesional En esto Merecía un horror Como ese Pero tú lo llevaste Al otro nivel Para competir En un campo Que era Tradicionalmente De hombres Entonces Muchos admiran Tu personaje Como eso Porque Eres una mujer Empoderada Que inspira No porque Haga el bien O el mal Sino porque Demuestra Que una mujer Puede hacer Lo que quiera Cuando quiera Y como quiera Como un demás Bueno Sí Y mucho de eso También creo Que es este El trabajo En común Que hicimos Los directores En mi caso En la temporada Primera Trabajé mucho Con Amat Escalante Fue como Con quien hice Mis episodios Más Controversiales Sí Y como dice Y creo que El éxito De la serie Está en el talento En los actores Con los que yo Estaba trabajando Son actores Espectaculares Y fue O sea Fueron actores Que me ayudaron O sea Yo tenía una idea Y a través de ellos Se podía Materializar Y a través del director Y los escritores Entonces Isabel es un trabajo En conjunto Que todo el mundo Como que fuimos creando Mientras 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 Hacemos Acerca Era un tema No era como Desarrollar Este tema Más que un personaje ¿Y te sorprendió El resultado ¿Y te sorprendió el resultado? Lo que me sorprendió Y creo que No está bien De mi parte Que me sorprenda Me sorprendió mucho Que toda la gente Entendiera Exactamente De lo que iba Mi personaje Porque Hay como una Dicotomía Perdón Hay una dicotomía En donde Es una mujer Muy sensual Con unas vestimentas Extremadamente sensuales Que yo misma Asentuaba Porque era Era como Mi rebelión De no Es que una mujer sexy Puede ser inteligente Y no Yo no quiero Cuellos altos Y yo quiero ¿Sabes? Porque era como Mi Mi combatimiento Sí Y a mí me parece Que es muy importante Que también se vea así Porque A mí no me gusta La idea De que O eres Guapa O eres inteligente ¿No? O eres Sexy O eres intelectual O sea No puedes ser Lo que quieras Ser como quieras ¿No? Entonces Me impresionó mucho Que todo el mundo Que la gente Lo entendiera Todo el mundo Cada persona Que me escribe Yo Hasta ahorita No he recibido Un solo mensaje Ni negativo Ni sucio Y eso Eso sí Me impresiona muchísimo ¿No? Que haya habido Tanta aceptación Y tanto Entendimiento Sobre lo que iba Y eso Me dio Una felicidad Tremenda Vamos a llegar a Maia Pero Paulina Tu experiencia No fue muy diferente De crear Un personaje femenino Que existía En la imaginación De muchos Y no en la realidad De todos ¿Cómo creaste Ese personaje Para ser Lo tuyo Y de todos Nosotros Bueno Yo intenté Hacer mi versión O sea En realidad No era que Me quería como Alejar de la realidad Porque es un personaje Que bueno Todo el mundo Vemos Sabemos la historia Pero yo En realidad Lo que quería Dedicarme Era como En la parte Del amor ¿No? Del amor Incondicional ¿Qué hace Una persona Que tiene que vivir Ese tipo De experiencias Con un marido Tan Tan complejo Y cómo Mantienes A una familia Unida Entonces O sea A mí no me importaba Si mi marido Estaba con otra O sea No En realidad Como que Fuera un excelente Padre Y estuviera en casa Y le diera a mis hijos La mejor A mis hijos A los niños La mejor educación Pues bueno Era como Lo mejor Para Tata Entonces Yo más bien Como que me enfoqué En ese lado De cariño Y amor Real Pero es justamente Esa Emoción Que encarna Tu personaje Que crea una conexión Emocional Sí Por supuesto Y yo creo que Si no se hubiera hecho Con verdad Y no lo hubiéramos Trabajado Como de la manera En la que se hizo Que fue Completamente Eso Siendo de corazón No se hubiera logrado Y la gente No hubiera podido Empatizar de esa manera Absolutamente Mayra Tú te unes A Narcos México ¿De qué manera Te unes Y qué querías Hacer con tu personaje ¿Y qué terminaste haciendo? Es que No podemos hablar tanto No, sin spoiler Pero estamos hablando Del personaje Y no del episodio Ok, el personaje Es Evelina Arayana Félix Que empieza La siguiente temporada La temporada En el año 5 Y Es una mujer Es una mujer Que yo no sabía De ella Yo no sabía De la historia De Evelina En la familia Arayana Félix Ni Cuál había sido Su movimiento Ni su trabajo Dentro de este medio Realmente De Evelina Lo que hizo Fue Mucho Que lo vamos a poder ver En la siguiente temporada Y Para mí Ha sido un placer Ha sido de las cosas Yo tampoco Me lo esperaba Yo no me esperaba Para nada Estar en Narcos O sea Para mí Era Narcos Serie Toc 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 Imposible Llegar Si Te juro Que O sea Era como No O sea Hago casting Pero Era pensable No me fui a tomar un café Después Porque dije Ya hice el casting Y qué bonito Pues para mi Para mi memoria Y de pronto Me hacen un callback Yo estaba presentando En Vancouver Un cortometraje Que Que escribí Y dirigí Con mi chico Y me dicen Te quedaste Y yo estaba Congelada Dije No puedo creerlo Porque además Viene Este dilema De A ver Está pasando Esto en la ciudad De México En nuestro país Yo soy de Torreón Coahuila Entonces Cuando yo dejo Torreón Y vengo a ir A la ciudad De México El narco Estaba En su esplendor No podíamos salir Porque Mataban gente En los antros Y era impresionante Era un movimiento Muy fuerte Muchos de mis amigos De mi edad Pues fallecieron Entonces para mí Entender Desde el lado humano Algo que yo no he vivido O he hecho Principalmente Yo no No es como que Tracique droga Yo mañana Qué bueno Pero entender Desde este lado Cómo es nuestro país El juego del poder Que no nos es suficiente Tener Millones Billones Ya seas El presidente Ya seas El narcotraficante Ya seas La actriz Ya seas El productor Nunca es suficiente Pero ojo Esa realidad Es mundial Es mundial Ocurre Y simplemente Cambiamos el pasaporte Y esa realidad Ocurre Y es bueno Que podamos Junto con Gamont Poder Crear Esa historia Para que todo el mundo Sepa lo que realmente Ocurre Y que sea inspirada En hechos reales Porque una de las cosas Más importantes Que nosotros también Queremos llevarnos Es que Hay una transición Que a mí Me llamó muchísimo Atención Porque no la esperaba Como televidente Así como Como Rodrigo Yo vi Una evolución No solamente En la narrativa Y la historia De temporada Sino vi Cómo El rol De las mujeres Se transformaba Y se empoderaba Y no puedo Dejar de decirlo Y me gustaría Que ustedes Tres Que eran amable Representar Literalmente Nos cuente un poco Cómo fue Ese cambio de rol Y cómo se decide Cambiar Los personajes Meninos Y hacernos Protagonistas De una historia Dentro de la historia Pues no tengo idea Cómo fue Siempre estamos Presentes también No sé A mí la mujer Es la protagonista Solamente No hemos alzado Tanto la voz O sea De que estamos Presentes Estamos presentes Más bien Era O sea Los personajes Que nosotros Bueno Que ahora va a sumar Era que nosotras Hicimos O sea Era eso Era levantar la voz Y decir Oye sí No soy el pin De Pablo Escobar Soy su mujer Y para que sea su mujer Tenemos que tener diálogos Y tenemos que tener discusiones Y tenemos que estar de acuerdo O sea Creo que eso Era lo único que gustamos Como levantar la voz Y decir Ey O sea Tampoco es de Háganme un personaje Nada más a mí No Es la persona Que está a su lado Esa mujer Empoderada Es nada más Ponerle los ojos encima Es inotable O sea Humanizar Los personajes Y crear una conexión emocional Con la audiencia ¿Correcto? En mi caso Yo Tenía muy claro Que la forma En la que una mujer Trata con el poder Es extremadamente diferente A la forma Que un hombre Trata o se relaciona Con el poder Y eso fue para mí Muy importante En cómo tejí Mi personaje O sea Yo jamás Quise masculinizar En ninguna forma A mi A mi Mi camino Entonces por eso O sea Como que fue Fue una cosa De creer O sea Como ir tejiendo Casi a mano ¿No? Cada letro Ajá Pero en una forma En donde Cada dinámica Cada escena Cada diálogo Era ¿Qué pasa con una mujer Con el poder? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué sucede con ella? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? Y todo Que fuera siendo Como en una forma Femenina Y creo que eso Es lo que ha Hecho que Se resalte tanto ¿No? El trabajo Porque es un Es un error De repente Hay muchas series Que dicen Vamos a Escribir mujeres No sé qué Se parecen Las escriben Como hombres ¿No? Porque son escritas Por hombres Entonces te llega Un guión Y tú dices Ok, sí Pero ¿No? Y entonces He ahí donde Estar Nada Un abrazo María Tú trabajaste Con Diego Luman Eso es un Spoiler Todo el mundo Lo sabe ¿Cómo fue tu Experiencia Trabajar con Diego? No me tocó 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 Es un reclamo Es un reclamo Bueno Me tocó Trabajar con él En una obra De teatro Que se llama Privacidad En el teatro De los insurgentes Maravilloso Es un compañero Generoso Divertido Que sabe Que conoce Que comparte Que todo lo hace Bien Es una delicia Trabajar con Diego Luman Le gusta crear Y le gusta Que lo que Él escoge De tema Y en lo que va a producir Entonces Sí resuelve Tu privacidad Hablaba de justo O sea Cómo está afectando Las redes sociales Al vínculo humano Claro En términos de foco Yes One of the most Difficult things As a viewer And also As a critic If you want to call it That way Was To be Wondering How they go From Colombia To Mexico How they're going To be able To recreate The story And leaving All The first Two seasons Behind Even behind Colombia And everything That means Colombia To go To Mexico Why The storytelling Was so compelling And why You were able To make it happen Well I think All the stories Are connected It's More of an entire World When we moved When we moved To Mexico From Colombia We jumped Back in time So that meant Pablo Is no longer dead The Cali cartel Still has power All these things And it's sort of A parallel story So it's the two things Exist At the same Time And I think Both stories Are equally compelling One of the things One of the things de poder hacer esta transición de una manera más orgánica o natural, hacer que esas historias fueran paralelas, que no se acabara las primeras temporadas, que no se acabara el mundo que se había recreado en Colombia y que continuara casi en paralelo la historia con México, porque es una realidad global y la forma de contarlo a nivel humano y a nivel de historia era muy importante para la narrativa de historia. Rodrigo, cuéntanos, Narcos es una serie muy exitosa a nivel mundial, tú sabes que hoy día estás en muchos idiomas y ahora vas a llegar a toda América Latina con A&E. ¿Qué significa para un actor como tú, que ya ha visto tanto, llegar a 75 millones de hogares con A&E? No sé ni siquiera cómo se escribe ese número. Feliz de la vida, me parece una oportunidad extraordinaria. Lo aprecio, me siento muy afortunado. Me da gusto que estos 75 millones de hogares lleguen a un producto de absoluta calidad. Eso no lo puede negar nadie. En efecto, es una ficción. Está basada en hechos reales, pero los tiempos no necesariamente concuerdan como sucedió. Evidentemente es una ficción. Hay cosas que están hechas y están mucho mejor hechas de lo que seguramente fueron. Bueno, me siento muy afortunado, me siento muy contento y no quiero perder los pies de la tierra. Quiero seguir siendo exactamente el mismo. Entiendo que 75 millones de hogares son muchísimos. En la medida en la que siga haciendo lo que tengo que hacer en corto, quizás esos 75 millones de hogares se conviertan en 100. Muchísimas gracias. Haciendo un trabajo de corazón, contando historias que realmente te gusten contar, ¿no? Cuidando la carrera también, cuidando los personajes que cada uno elija. A mí me gustan mucho las cosas un poco controversiales. Entonces, me gustan los personajes fuertes, me gustan los personajes femeninos que tengan algo que dejarle al público, que te deje pensando, ¿no? ¿Y qué sientes, Tata, de que tu marido finalmente tenga ese acento paisa en el chico? Pues qué rico, mira. Nada, me emociona mucho. O sea, me emociona mucho. Yo vi a ver, pues no sabía hablar español, llegó a Colombia a aprender español, cosa que me parece brutal. Después de eso, pues bueno, sí tuvo como problemas en la primera temporada con el acento. En la segunda a mí me parece una joya. Creo que él hizo un trabajo espectacular. A mí me pasó que vi el primer episodio, sí, con sus temas de el acento, pero era su actuación y su trabajo era tan contundente y tan fuerte que no te importan. O sea, ya el capítulo 2 ya está súper metido con este Pablo Escobar que humaniza, ¿no? Que eso es lo que a mí me parece bastante interesante del trabajo de Wagner. Que no solamente es este demonio, ¿no? Que como la gente lo veía o santificado, ¿no? O sea, como esta dualidad. Él creó estas dos como almas de Pablo y me parece que es un trabajo brutal. Sí, creo que el trabajo que hizo, lo hizo no solamente humano, sino que a nivel actoral hizo algo que era muy difícil. Era vivir dos vidas de uso de los cuerpos. Y alguien que no conocía esa realidad de primera mano, o que ni siquiera tenía el idioma o el acento, creo que es digno de mencionar. Sí, yo me acuerdo que mi prima estaba viendo la serie y de repente me marcó y me dijo, ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Así llorando. Y yo le decía, bueno, sabes perfectamente que a Pablo Escobar lo mataron. Y me decía, no, pero ¿por qué a este Pablo Escobar? O sea, sí llegó a adorarlo. Pues fue un personaje que se dio a querer. Entonces, creo que eso habla de un trabajo espectacular. Así es. Cuéntame, cuéntanos Teresa, para un poco para finalizar. El reparto. Ese trabajo en granaje de trabajar con tanta gente diferente, tan exigente, mutuamente. Porque todos ustedes han sido muy exigentes a todo nivel. Y crear personajes, pero al mismo tiempo, ¿cómo tu personaje afecta a todos los demás personajes? ¿Cómo hacen para crear un ese volcán, una historia de reparto? Porque ninguno es un individuo. Todos son un reparto. Y ese reparto crea algo que hoy conocemos como la serie más grande de todos los tiempos. Narcos. Cuéntanos. Para mí. Y yo, Paulina. Tú sabes que si hay que decir algo, lo van a ser igualmente. Creo que ayuda mucho que esto sucedió, estos personajes existieron. Entonces, yo recuerdo mucho las pruebas de maquillaje de nosotros de la primera temporada. O sea, me estaban, estaban haciendo pruebas conmigo y de repente entró The Notch, ¿no? Y se me quedó viendo como, ¿no? Vamos a contar esta historia y yo voy a ser a este personaje y tú vas a ser a esta. Y, ¿sabes? O sea, ya había, de entrada no, no era una ficción, ¿no? O sea, como que ya entramos con una responsabilidad sobre lo que estábamos haciendo. Y teníamos muy, muy claro la importancia de lo que estábamos haciendo. Y creo que, obviamente, pues eso ayuda, ¿no? Porque cada uno sabemos, hay muchos libros. O sea, en los primeros capítulos de la temporada uno, nos rodábamos libros, ¿no? Era como, mira, nos pasamos este libro al otro libro, ¿no? Y íbamos como construyendo. Y siempre llegaba alguien de, oye, pero es que el año tal, lo que pasó aquí fue no sé qué. Y entonces, todos íbamos construyendo conforme a lo que se sabe que sucedió. Aunque no estuviera en los episodios, ¿no? Todo eso es como lo que nos iba en la gasolina, ¿no? De lo que íbamos haciendo, o las intenciones, y así. Eso es lo que creo que creo este examen. Y me encanta que todos hayan elevado un juego de todos constantemente. Porque uno, cuando nos ve trabajar juntos, ve que uno ayuda al otro. Y que eso también es de uno solo, con mucho orgullo y con mucho cariño. Y eso no se ve siempre. También creo que, por ejemplo, Jess y Andy Baez, ¿no? Que ellos son los que, Eric Neumann, que son los que escogen el gas. Han hecho un trabajo espectacular en juntar, o sea, casi todos nosotros nos conocíamos, ¿no? O sea, venimos más o menos como de una misma generación de actores latinoamericanos. Entonces también cuando llegas a hacer eso, pues ya hay como una familiaridad, ¿no? Como un núcleo. Parece un viaje de promoción para el chico. De generación. Mira, cuéntame, Mayra. Tú te sumas, no muy segura de obtener el rol, algo ya establecido, exitoso y contundente. Es un reto muy grande. ¿Cómo lo tomaste? Pues cuando me dicen que me quedé, al minuto dos yo ya estaba viendo todo, me lo vendré así, todo seguido. Porque yo no lo había visto, no lo había visto en la serie. Y de pronto veo a Paulina Galentán y digo, pero, pero, pero. Y empecé a fijarme en las actuaciones, empecé a leer mucho. Y llegando, Jessy fue una pieza muy importante para mí en set, porque por el que me dijo, estás aquí por algo, entonces, vamos a trabajar, estás en casa, y es lo que hay que hacer. Y te subes a un barco donde el director sabe lo que quiere, los productores saben lo que quieren, saben lo que quieren y te guían. O sea, si te sales tantito, es, no, 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 me voy para acá, me voy para acá. Vamos haciendo esto. Hay mucha gente que no tiene, a lo mejor, esta onda de fama, pero creen en nosotros. Al gobierno, entonces, ahí estamos. Gracias. Por si acaso, no soy grosero, soy un caballero. Yes. Vive en Coyoacán y es más mexicana que muchos de ustedes, y ahora en español, perfectamente, por eso me atreví a hacer todo en español. sin embargo este es el sistema coma en inglés así que la última pregunta you are probably one of the few maybe two, four, five with Eric Neumann who is sorry that he cannot join us today that is able to see before anybody else how the whole story looks like a whole so without any spoilers tell us how proud how proud are you of your obra maestra of your masterpiece as a group of partners I think we are incredibly proud I think we have made an amazing series both in Colombia and Mexico I think we have the hardest working cast and crew we are always in some crazy place, be it the desert, the jungle comunas all all over the place and I think there were shows the show is maravilloso I can say I've never been so proud orgullosa y orgullosos todos nosotros de haber trabajado en esta obra en esta serie sin precedentes llamada Narcos creo que también tenemos que además ser muy talentosos delante y detrás de cámaras estar un poco locos porque definitivamente meterse una jungla un día y meterse una comuna el día siguiente no lo hace todo el mundo pero queremos que el trabajo que se ha hecho tanto en Colombia como en México habla del orgullo que sentimos todos de ser parte de esto que hoy llamamos Narcos gracias a todos y cada uno de ustedes y un aplauso por favor para el maravilloso y espectacular elenco detrás de la grande cámara de Narcos ahora vamos a proceder a tres preguntas de la audiencia así que me gustaría que organizadamente me dijeran Alicia si me ayudas quien va a hacer las preguntas ¿Permites? ¿Puedo iniciar? Sigue el orden de la pregunta perdón, Jess Sorry Bueno, creo que hay muchas diferentes outlets para la televisión estos días both online y en la televisión y creo que en todo el mundo la gente está buscando para ver diferentes contenidos así que es mejor asegurar que todos tienen esa oportunidad hoy por hoy vivimos un mundo un mundo de plataforma y lo más importante es que todo el mundo tenga acceso a lo mejor contenido en cualquier plataforma y no era suficiente tener solamente un vehículo sino que si teníamos un producto tan bueno como este lo lógico es lo justo que todo el mundo lo pudiera disfrutar en cualquier plataforma en cualquier país y en cualquier lugar la primera pregunta responde y sin duda y sin duda alguna en la medida en la que conozcamos qué es lo que sucedió podremos evitar que vuelva a suceder todos los actores y las actrices no van a dejar mentir defendemos a nuestros personajes los queremos y los entendemos me parece que las carencias por las que muchos de ellos nacieron los convierte eventualmente en monstruos socialmente prohibidos y sin embargo hay muchísimos otros que navegan por la bandera del bueno que son tan malos como ellos o peores estas carencias nosotros no tenemos más que justificarlas en el amor al personaje y si la gente llega como bien decía hace un momento Paulina a enamorarse de Pablo yo estoy seguro que Pablo era un tipo sumamente seductor nadie llega a hacerlo algo bueno seguramente tendría y si las carencias de infancia llevan a a este personaje lamentablemente porque vivimos en una sociedad que los valores los tiene puestos en otro lado en lugar de educar a la gente y que todo el mundo tenga las mismas aspiraciones las mismas capacidades las mismas oportunidades entonces el mundo sería distinto pero no es así y yo creo que hay algo fantástico en todos nosotros que defendemos y amamos a nuestro personaje aunque no necesariamente sea bueno y ese bueno yo lo pondría entre comillas porque es bajo qué punto de vista de qué sociedad de la nuestra si si o no ¿alguien más quiere agregar algo? yo creo que una cosa más importante es destacar que hablamos de narcos en el todas las temporadas todos los episodios de lunes a viernes todos los días empezamos a partir del 25 de noviembre de 2019 y vamos a seguir hasta el final de esta impresionante serie premiada galardonada y querida por la crítica todos tienen algo que dicen con respecto a narcos todos tienen algo que comentar con respecto a narcos lo bueno de narcos es que cuenta una historia una historia real o basada de hecho reales pero de una manera humana de una manera natural todos los seres humanos somos imperfectos y todos somos padres de alguien hermanos de alguien hoy con suerte pareja de alguien de eso se trata de cómo las conexiones emocionales que tenemos con todos los actores reales o no reales en una serie nos crean una colección emocional y nos hacen preguntarnos cosas nos hacen cuestionarnos cosas pero al mismo tiempo también nos hacen conocernos y reconocernos como seres humanos al mejor estilo de E&E de una manera auténtica de una manera real de una manera humana de una manera urbana pero sobre todo de una manera honesta ahora voy a pedirle el fabuloso impresionante elenco de narcos yo quiero un poquito nada más nada más quiero añadir creo que me va a matar un poco pero yo sí creo que esta serie puede cambiar un poquito el punto de vista de cómo se está viendo justamente a mí por eso me gustó estar en este proyecto porque creo que de todo el contenido que se había hecho sobre el narcotráfico esta serie por primera vez habla también del error que fue Estados Unidos o sea sí en muchos episodios el narrador habla de las armas de cómo se están traficando hacia acá o sea hay muchísimos puntos que son muy importantes ver en una forma digerible hablando un poquito de la preparación que tomó para mí hacer este personaje pues en todos los libros que leí narran la historia también entonces eso es apología es un poco como preguntarse eso nada más pero creo que por eso esta serie es importante también y además ver los factores a nivel global que afectan a toda esta realidad a nivel global porque no es una realidad nuestra es una realidad de todos a nivel mundial perdón claro pero siendo ese el único tenor pues no podríamos hacer cortes por ejemplo exacto mejor no porque o no hacer qué sé yo la revolución la independencia creo que son historias humanas que merecen ser contadas con responsabilidad con honestidad y lo más importante con los niveles de producción que permiten que todos los ciudades de América de Argentina puedan ver esto tú tienes una pregunta sí cuéntame gracias buenas tardes yo quiero agradecer